Después del presidente de la República estén en el estado de emergencia en el Fulangidatan, autoridad local en la comunidad de Balón continuó a exigir a su gobierno que realiza las promesas de distribución de subsidios para el pueblo y a la población barra que comenzó a tener la hija. Y en el mismo tiempo, los que se han prometido, los que se han prometido que se han prometido en la comunidad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.